6.5 9.55 minutos Con nosotros está Jesús María Collado Sobreviviente de un accidente de tránsito Que ha venido a compartir sus testimonios Que lo está usando de manera preventiva Así como está esta campaña que está llevando a cabo DICOM Para prevenir, para orientar a las personas Y advertirles de lo que puede ser resultado de la imprudencia Entonces, descríbenos lo que pasó contigo No sé si tenemos disponible el video para colocarlo Sí, se va a poner En lo que él habla Bien, buenos días, gracias por su invitación Esto ha sido mi gran pesadilla Y he comenzado con el lema de Hoy me tocó a mí, pero hoy y mañana ¿Quién le puede tocar? Yo salí de mi casa Yo llegué a Constanza a las 12 del mediodía Mi mamá me llamó, me dijo Te preparé tu guandule favorito Con arroz blanco Y arranqué para allá a comerme Motivo suficiente Sí, sí Cuando llegué Ahí se ve No tengo combustible Sí Llego, voy a echar combustible Una joven Me tumba el motor Dando reversa Me rompe el casco Y el espejo retrovisor En la empresa donde yo laboro No se puede entrar sin casco protector Sin licencia Y sin seguro Porque es muy, muy estricta la seguridad Entonces Ya cuando voy saliendo de la bomba Que ella me da el dinero Para comprar el retrovisor y el casco Voy doblando Ella se para para que yo doble En U Para yo devolverme Porque al repuesto queda ahí mismo cerca Yo no me llevo De que ella me diga dobla Y como quiera Miro hacia atrás Se ve en el video Entonces Cuando miro hacia atrás Que ya estoy en el parqueo Del otro lado de la calle Que miro Veo ese vehículo que viene Wow Bueno Bueno el término se puede decir Como la honda del diablo Solo me dio tiempo a levantar el pie Por eso no me lo corto Entonces Después que pasó eso Yo no supe más de mí Ahí la gente En vez de ofrecer ayuda Lo que utilizó fue el morbo A grabarme Yo ahogándome en la sangre Ya en las redes sociales Estaba subida La foto El video Primera lección Exactamente Entonces Mi madre Como una mujer de fe A ella la llamaron Le dijeron Te mataron tu hijo Ella dijo No Él no está muerto Yo voy para allá Cuando ella llegó Yo pude despertar Y le dije Mami párame Y me dijo No tú estás muy mal Y yo le dije Párame Y cuando ella Cuando me viran Hacia el lado Se me ve a la espalda Abierta completa Y el cráneo Con la piel así Desprendida Tu naciste Yo nací ese día Cuestión de fe Hace que tiempo fue Fue el 6 de febrero Del 2015 Entonces O sea casi un año ya Ya hace un año Si casi dos años Exactamente ¿Dónde te atendieron? ¿Dónde te llevaron? En el hospital público Primero Entonces En el hospital público De Constanza En el hospital de allá De Constanza Exacto Me cosieron así mismo Lleno de lodo Porque pensaban que yo no me salvaba Entonces cuando mi mamá llega Se riega Y empieza Que me bañen Y que me limpien Que ella me va a llevar de ahí Y cuando me limpian Y me van a montar En una guagua atrás Porque no había ambulancia No había ambulancia En ese tiempo En ese momento no había ambulancia Exactamente En febrero del 2015 ¿Tenemos ambulancia en Constanza ahora? Sí, hay ambulancia Entonces me tiran en una camioneta Ahí llega una ambulancia privada Me sacan a la vega En la vega Me operan ¿En qué centro de la vega? En el centro médico No, uno privado Uno privado Para no mencionar el nombre Entonces Ya ahí Entra lo que es una mala práctica médica Porque el señor me opera De acá Y me hace el injerto aquí De la cabeza Estamos hablando de la cabeza Exacto Le hace un injerto Y la cirugía Un injerto craneal Entonces ya ahí entra Lo que es la mala práctica médica Que no me hace una resonancia médica A él le enseñaron el video al médico ¿Y él con el video? Ni así me hizo una resonancia Entonces me despacha Como las dos semanas La semana y media A mi casa Y yo lo llamo Y le digo Sigue los dolores Y no puedo dormir Y él me dice Pero tus músculos están pegados A los huesos Usted tiene que doler Porque te chocaron a 100 Y yo creo que eso no es normal Entonces me digo ¿Usted cree que usted es médico? Pero hasta ese momento No se te había hecho Ni una resonancia No, no Ni radiografía Cirugía sin resonancia Radiografía Entonces cuando le reclamaste al médico De por qué el dolor seguía Dos semanas después Exacto Me dijo que si yo era médico Entonces me cambié de médico Fui a un centro muy reputado De Santiago Y cuando me hacen la resonancia Descubren una vértebra Quebrada Todavía no estaba rota completa Y me dicen Que tienen que ponerme un corset Me ponen un corset De hierro Y veo que el corset No hace nada Y siguen los dolores Y voy donde el médico Y me dice Bueno Tu columna vertebral Está completamente afectada Y es una cirugía invasiva Yo no me atrevo a operarte Entonces me dice Mami vamos a buscar otra solución Buscamos otro médico Entonces ese médico Dice Yo te opero Si tú me firmas este papel Ya cuando le digo Yo no me importa Pero estamos hablando De una cadena De inobservantes Es una cadena De eventos Que empieza Con el accidente Increíble Entonces Un médico de aquí Julio Ángel Me dice Yo te opero Pero tienes que firmarme aquí Y yo le dije Mire Yo no me importa Quedarme cuadrapléjico Yo lo que quiero Que me quiten este dolor Y eso era exonerando Lo de responsabilidad De responsabilidad Porque Por los 10 Probabilidades Era una cirugía tardía Y era invasiva Exacto Y invasiva O sea que Donde me pusieron los tornillos Era 50% de probabilidad De quedar cuadrapléjico Y 50% de quedar bien Para no decirte Que vas a quedar mal El procedimiento fue exitoso Evidentemente Evidentemente Exactamente Claro que sí Ya Camina bien Porque solamente te acompañas De un bastón Me acompaño del bastón Porque esa pierna A veces se me duele Mira Y todos esos gastos En los que incurriste ¿Cómo pudiste Bueno Los gastos médicos Gracias a Dios La IRL funciona Es la administradora De riesgos laborales Porque tú eres un empleado Y cotizabas A la seguridad Y cotizabas Y iba camino A su trabajo Y iba camino al trabajo Eso tiene que ser En el trabajo Accidentes en el trabajo Accidentes laborales Laborales sí O de regreso O de regreso Pero Tú cumpliste Llevando todas las facturas Todas las facturas Todas las facturas Al principio Yo me desesperé Porque yo llevaba facturas Que en las farmacias Siempre acostumbran A ponerte el precio Al lado Entonces tuve que Volver de nuevo Y esas facturas Ya no sirven Porque tú no puedes Hacer una factura Con fecha nueva Entonces perdí mucho dinero Ahí Bueno yo debo casi 300 millones Pero la IRL Funciona porque Están los fondos Hay más de 22 millones De pesos Y el director dice Que él quiere resolver A la gente Pero que la gente No lo reclama O no sabe Ahora Eso fue ¿Qué le pasó? ¿Cómo ha sido el proceso? Eso digo yo Que es judicial En contra de la persona Que te arrolló Bueno Las cámaras Lograron grabar El vehículo Cuando me da Pero Misteriosamente Se dañaron los videos Solo se ve cuando me choca Y no se ve Pero no se ve Si hay una violación O si él fue sorprendido Si se persiguió Pero quien aparece Es un mecánico Que no tiene tres pesos Para demandarse Ah un insolvente Un insolvente Que estaba manejando Si exactamente Pero De ese mecánico O sea si fue apresado La persona Que conducía el auto Fue apresada Si pero Lo soltaron de una vez Porque dijeron Que era un joven Violento Y que levantaba motores Un loco viejo Que andaba en un motor No sabían que Que era una persona Trabajadora Y que yo nunca Levantaba motores O sea lo soltaron Con el alegato De que No atropellaste A un Claro O que provocaste El accidente Y yo provoque El accidente Y aún hubiese sido El caso No Hay que ver Si fue el accidente El accidente se produjo Si el accidente se produjo El debido seguro Ahora Porque no creo Que deliberadamente Tú O tú entiendes Que deliberadamente Te chocó la persona No, no, no Negligencia No Fue una negligencia Inobservancia Y aparte de eso Una imprudencia Porque eso es Una zona escolar Y una zona de aseguración Y no tenía seguro Ni él ni el vehículo ¿Cuál es el llamado Que quieres hacer Al dar este testimonio? Yo he comenzado Una campaña de educación Desde el 2015 Que la gente dice Que yo me he vuelto loco Porque he dañado Mis vehículos Con pancartas Y cosas Me voy a los liceos Dar charlas No me importa decir Todo lo que me ha pasado Con las consecuencias Del accidente En mi vida Porque cuando te chocan La gente ve Chocaron a Jesús María Pero no saben Que no solo me chocaron A mí Chocaron a mi mamá Que no he vuelto a dormir Más nunca Chocaron a mis hijas Chocaron mi familia Chocaron mis amigos Chocaron mi trabajo Tu finanza Mi finanza Tu estilo de vida Tu tranquilidad Mi tranquilidad O sea Mi vida Se derrumbó Con el accidente Pero yo no Dije no me voy a quedar En una cama llorando Gritando dolor Yo lo que fue Me tiré a la calle Y comencé Una jornada De educación Y hice unas pancartas De vinil Incluso La gente decía Pero porque Tu estas gastando Dinero del tuyo Pero es que yo no quiero Que le pase a nadie Lo que me paso a mi Porque es mucho sufrimiento Y mucho dolor Aparte de los gastos No tienes El casco protector Y vas a bordo De una motocicleta Al momento Del choque Yo siempre ando Con mi casco protector Pero una joven Me lo habías roto Y un espejo retrovisor En mi empresa No se acepta Que tu entres Sin casco protector Sin licencia Y sin seguro Yo me devolví a comprarlo Y ella me dio el paso Para yo hacerlo Pero ya el joven O la persona que me chocó Venía a 100 kilómetros por hora Venía como haciendo Literalmente venía haciendo Y te hago la pregunta Porque hay una justificación De porque no llevabas El casco Pero Evidentemente Si lo hubieses llevado No hubieses tenido Ese injerto Has hablado De grandes Males En la cabeza Y que si lo hubieses llevado No se produce Con el mensaje A los motoristas Que vinieron aquí A oponerse Al casco protector Muchas gracias José María Por compartir con nosotros Ese testimonio Que yo sé Que debe servir Y motivos para dar gracias Que hemos estado hablando De eso Por tu vida Porque lo que cuentas Es sorprendente Y la violencia Que también se utiliza Con las mujeres Cuando dicen Tenía que ser una mujer Que iba manejando Y las mujeres Son las únicas Casi que van a escuelas De choferes Y que sacan su licencia Legalmente Nosotros aprendemos Con el papá O con el chofer de mi papá Con el patio Y es siempre Que vaya a alta velocidad No quiero atacar Es muy raro Ver una mujer A alta velocidad Muchas gracias Muchas gracias Es una excepción Cami fuera Maris El sol de la mañana Esta su